Música Estoy muy contento, muy orgulloso de la participación de toda la comunidad de Melipilla y además de la Escuela Suboficial de Carabinero que vino a visitar. Música Ustedes vieron la comuna, la gente, los vecinos aquí que se hicieron presentes en el Teatro Serrano y disfrutaron con la presentación de la Occión de Carabinero. Una gala maravillosa hemos tenido acá para celebrar el aniversario de Melipilla. Con artistas principalmente melipillanos estamos celebrando el cumpleaños de nuestra comuna. Es una celebración muy linda de un verdadero cumpleaños, ¿no es cierto?, que se merece nuestra querida comuna. Música Esta ha sido una noche hermosa gracias a la Municipalidad que nos entregó un espectáculo maravilloso con Bafodi y fue además doblemente emotivo y precioso porque recordamos con mucho cariño a Jaime Romanini quien fue nuestro compañero en la cultura en este pueblo. Música La verdad que bonito lo que hace el alcalde de hacer estas cosas para que la gente de Melipilla disfrute. Mira, me parece espectacular porque celebramos los por ciento setenta y cinco años y reúne a la gente. La gente comparte, lo pasa bien, así que es muy bueno. Todo lo que sea en acto así de música es muy agradable. Música Música